cuñado pero usted se está comiendo mi comida cuñado yo tengo demasiada hambre y qué me importa ahora que voy a comer dime y por qué tú entras en silencio a la casa y no dices que entraste yo estaba pasando y yo tenía mucha hambre y como yo vi la puerta abierta vino y me comí la comida suya porque eso no es nada y que yo voy a comer ahora dime y ahora mire de la nevera llena de ahí llenecito de comida la tiene tú eres un mal educado y no puedes entrar así atento a que eres mi cuñado está bien que tú eres el hermano de mi esposo pero esto no te da derecho de nada como que no tengo derecho a comer aquí también porque la comida la compra mi hermano y eso qué importa ahora que va a comer yo porque su esposa soy yo mal educado y ahora porque yo me coma porque yo me coma su comida va a pasar nada y no y no te cansaste el mismo cuento todos los días siempre un mismo cuento de que tienes hambre todos los días tú eres un hombre trabaja su comida mira yo nunca le falta del respeto a un familiar de mi esposo pero lárgate de mi casa claro que sí voy a hablar con de la raya así que lárgate mi hermano no va a decir nada porque yo venga a su casa a comerme su comida o vamos a verlo porque ya esta situación yo no la aguanto ahora me dejaste sin comida también porque no va a beber ojalá que se te quite el hambre mi cuñado es un mal educado porque no puede estar haciendo eso yo estoy cansada del mismo tema siempre que nunca tienen que comer y siempre que entra a la casa nunca abiza nunca dice nada mira lo que me dejó nada literalmente yo no sabía que mi cuñada maría era tan hambrienta y que por un poquito de comida que yo me le como eso no es nada porque mi hermano que compra la comida y mira como ella me habló mal por ese llama la va a pagar a ella lo que voy a hacer que voy cuando mi hermano primero y iba a decir que ella me votó toda la comida porque yo vine a su casa a pedirle un chino de comida el guay si de todo que la comida en vez de dama lo que hizo que la votó fue fuera para que ella no se meta conmigo esa mantenida porque ni trabaja toda la comida que hay en esta casa en mi mano que la compra buena se la voy a hacer me voy a me voy a comer todo esto en el camino raúl ya está lista ya está lista la silla mirela eso quedó nuevo que bueno pero mire quedó como si estuviera nueva en realidad o pero eso quedó lindo ese trabajo yo lo felicito cuando tengo que darle no no se preocupe déjame lo que usted pueda no no pero dígame cuánto déjame lo que usted pueda déjame lo que te quiera eso no es nada usted sabe que un hombre bueno y un hombre mío bueno está bien entonces yo paso por su casa más tarde a llevarle dinero así también yo voy a tallar sí oye una pregunta diga braúl y tu hermano ese ese charlatán es hermano muy sí porque él era que me hace de trabajo y duró más de una semana viniendo que todos los días nunca venían a siempre de que hoy se voy para allá o si voy para allá en un camino es muy irresponsable es muy responsable no cuenten con él no cuenta con él para hacer cualquier cosa es mi hermano yo lo quiero me entiende pero de que charlatan que charlatan me entiende y yo no entiendo porque el papá suyo era un hombre de trabajo y irresponsable y mira esto toda la gente dice que va para un hombre decente un hombre responsable un hombre sí pero siempre hay una oveja negra en la familia yo creo que su hermano y disculpe pero para mí que semana esa oveja esa oveja pero dígame usted hay que quererlo porque de la familia hermano de uno no se puede tirar al abandono así sabe no no yo soy yo sé bueno esa gripa tú no se le quita mire entonces podemos la por ahí que no puedo por el pie a mi favor está bien para acá entonces pues está bien tan trabajador que ese hombre y el hermano no tiene nada de nada tan buen padre que tenía y mira qué cosa ya está ahí yo lo siento mucho por mi cuñado pero ya sobrepasó los límites yo no aguanto esta situación él va a tener que ponerse a rayas con mi esposo está bien que él es mi cuñado pero esto no le da el derecho de entrar a mi casa cada vez que él quiera sin avisar y comerse siempre toda la comida que encuentre el deber de él es preguntar ya yo no tengo refresco yo no tengo con qué comerme esta poca sobra que me dejó y yo estoy cansada de esto siempre con la misma historia que esa comida la compra su hermano yo no tengo que ver con eso y yo no voy a dejar que ese hombre se interponga en mi relación no llama a mi esposo porque sé que seguramente está haciendo algún trabajo y no me gusta preocuparlo pero desde que llegue se lo voy a decir porque las cosas no es como mi cuñado dice y de verdad que yo no puedo estar en esta situación cada vez que él entra a comerse la comida entonces yo tengo que quedarme sin comer pasando hambre sin necesidad y él pudiendo trabajar porque él está bien y no lo hace siempre ha tenido que ser así un hombre va a guaragán que no le gusta trabajar y no le gusta hacer nada y él no sabe con el sacrificio que uno hace las cosas para entrar a mi casa de esa forma desde que mi esposo llegue se lo voy a decir y ni siquiera me voy a comer esa comida te pienas mi quesana raúl ya usted sabe mire ahí le puse la silla está en un buen lugar la silla ya usted sabe ya se va jose ya me voy a muchas gracias de verdad y recuerde ahorita le llevo el dinero yo no se preocupe si tú no puede llevarme el dinero usted me lo lleva otro día tranquilo eso es lo que me gusta de usted jose una gente trabajadora y no interesada debería que usted vale oro no porque es el que la persona tiene que ser sí bueno entonces gracias la donde la pusiste la silla yo se la puse ahí en la sala está en un buen lugar ahí ahí no molesta la silla está bien porque con este pie no puedo hacer fuerza y así lo estoy mirando pero tranquilo que está bien gracias ya usted sabe jose hombre tan bueno y lo bueno es que no interesado de verdad que en este tiempo ya no hay persona así como es todo el mundo anda atrás de un beneficio ah mira mi hermano allá me voy a juntar el pan en la cara y le voy a decir que fue su esposa que me lo tiró en la cara así oh hermano mira eso de eso quería hablarte mira tu esposa fue que hizo porque hizo esto yo no me quería limpiar para que tú lo viera pero porque mi esposa hizo eso mira yo tenía mucha hambre mano y tú sabes que yo a veces voy a tu casa comer sí y ella lo que hizo fue yo me estaba comiendo una comida me la arrebató pan la botó y me la tiró encima mira 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 pero que mi esposa no puede hacer eso porque mi esposa sabe que tú y yo somos hermanos me entiende y esa comida que yo llevo a la casa soy yo que la compro y hermano y eso lo dije que yo tenía demasiada hambre y mira yo le yo casi me le rogué pili me le hinqué y le dije por favor cuñera no me haga eso que yo tengo demasiada hambre y como que quiera me habló malísimo eso está muy mal de su parte ya no podía hacer eso yo voy a tener que hablar muy bien con ella y preguntarle a ella que por qué ella se pretó para hacerte eso a ti si ella si ella sabiendo que tú eres mi hermano me entiende y todo lo que llega ahí en esa nevera y todo lo que llegue en esa casa soy yo como yo sacrificio que lo compro ella no puede hacerte eso a ti y mire y te embarró ese pan la semana era sin hablar de mentira yo me sentí demasiado mal con eso que ella hizo porque mira yo no hubiera comido hoy mira yo le rogué de verdad por favor cuñada de un poquito de comida esa comida que yo me la estaba comiendo me estaba viendo un refresco mira que casi me lo tira y me lo votó de una vez tranquilo que yo voy a hablar con ella ella no pudo tratarse de esa manera yo voy a hablar con ella yo voy a preguntarle a ella que por qué ella lo hizo que ella no podía apretarse para eso oíste si también sabe hermano para que la cuñada no se meta conmigo vamos a ver ahora mi amor yo vine a hablar contigo pero y por qué tú me hablas así qué pasó por lo que tú le hiciste a mi hermano que le embarraste un pan en la cara y tú no puedes hacer eso porque tú sabes que él es mi hermano y tú tienes que respetarlo él fue a contarte eso si tu hermana es un mentiroso y tú te estás volviendo loco porque tu deber es venir a preguntarme qué fue lo que pasó realmente es que yo no tengo que venir a preguntarte porque yo le vi la muestra la muestra del pan regado en la cara que tú sólo embarraste te voy a decir qué fue lo que pasó tu hermano tiene días viniendo aquí y se come toda la comida de la casa y está bien si él quiere comida y tiene hambre el deber de él es venir a decírmelo y otra cosa entra a la casa y no avisa mi comida estaba ahí puesta y él se la comió toda no me dejó nada me dejó fue una sobra y yo no te decía nada para evitar conflictos y mira si yo hubiese sabido que tú vas a venir tan alterado así pues no sé te lo hubiese dicho que mi hermano está usando una mala costumbre y si él te dijo que yo le unte un pan en la cara sabrá dios quién fue que lo hizo quizás lo hizo él para hacerme quedar mal a mí porque yo no fui que lo hice entonces se está inventando todo eso claro que sí yo le dije que está bien que él sea tu hermano pero él debe de venir a la casa si tiene hambre decirme que yo le doy comida pero no comerse todo lo que encuentra y sin avisar no pues entonces tú tienes razón porque está bien es mi hermano pero está bien que él tiene que pedir permiso porque la casa no es de él la casa de tú y yo me entiende y él tiene que tener tiene que tener disciplina lo que yo voy a hacer que voy a hablar con el oíte si habla con él para que él deje su mala costumbre y que aprenda a decir mentiras porque mira lo que él dijo de mí sin yo hacer nada no lo lo tranquila yo habla con él bueno está bien guau pero mi cuñado si es mentiroso yo hubiese sabido que él iba a hacer eso y le hubiese dicho a mi esposo todo desde un principio pero yo por taparlo y no culparlo no le decía nada lo bueno es que ya le entendió todo hermano mío va a tener que escucharme hermano hermano va a tener que escucharme porque él me hizo eso yo vine a hablar con usted que fue porque usted porque usted habló así de mi esposa y que fue mi esposa usted que le embarró para el que le hizo de todo a usted hermano pero fue ella no fue ella no fue ella es que usted tiene mucha costumbre pero todas las costumbres que usted tiene son toditas malas usted no tiene razón no hermano no diga eso de verdad mira que no no se me diga ella mira fue ella que me hizo todo eso no 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 señor lo que pasa es que usted está impuesto entrar sin permiso a la casa y hacer lo que a usted le da su gana si usted tiene casi si usted tiene nada usted tiene que tener costumbre porque usted es demasiado impertinente por ese lado o yo pero tú eres mi hermano yo puedo entrar a tu casa yo soy su hermano pero porque yo porque usted sea mi hermano a usted no se le van a permitir tanta sinvergüencería que usted hace o yo yo lo tenía a usted en otro lugar perdóname entonces yo no voy a entrar a tu casa conmigo entonces perdóname míreme y por usted no tener costumbre allá no me vaya más mi casa pero por eso es una es algo simple yo le pido a tu esposa entonces ya no yo no voy a vivir no yo no sé allá no me vaya hermano en serio usted no tiene que no tiene control usted no tiene disciplina inventándose cosas que no son oye yo soy su hermano usted tenía que lo con la verdad lo que estaba pasando usted no tiene costumbre perdóname entonces perdóname por hacer eso eso es malo y mire y me voy me voy